Con nuestro uniforme, con el uniforme que lo hemos visto siempre. Decía que Juan Callazo con el 14, Claudio Jara con el 11, y Oscar Ramírez con el 16, van a salir los muchachos. Partido de mucha emoción. El equipo checo con su fuerte ofensiva anota el primer gol. José Carlos Cávez, y en un centro pasado, Frentando, terminio, gol de aquí para el Chico, Eslovencia. 11 minutos y un error aquí entre José Carlos Cávez y Mauricio Montero. Los dos se trabaron, aprovechó aquí en la repetición de esta par, el hombre que siempre han desuelto, Lugo Borre, 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 así se irían al descanso. Hermidio Barrantes también tiene lo suyo. Cambiando para Bichel Pilek, Pilek entregó. Ahora pelota para... ¡Cubar viene el medio! ¡Manazazo gigantesco y la monta fuera en este cabezazo de Tomás Escurabi! La pelota que busca Hernán Medford, Paul Tirol y ver que favorece el escuadra costarricense. Estamos bien acá, yo no sé, y ahora otra vez me comienza ese nefiusismo, así como que me da un cosquilleo y todo ese montón de cosas. El seleccionado costarricense se anima al ataque y empata el marcador. La pelota para Hernán Medford, Pinteto. ¡Gol! 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 El cuadro costarricense, repetición de sabor, el marcador, Costa Rica 1, Checo, Slovakia, uno también, gol, el minuto a 10, el segundo tiempo, Rana...